Muy buenos días, sean todos bienvenidos a N7, al amanecer tres horas de un contenido noticioso que le permite saber lo que ocurre a nivel nacional e internacional y como todos los lunes tenemos el gesto de la semana. En esta ocasión vamos a aplicar la tolerancia, nos hace falta respetar las diferencias, que el otro no piense como nosotros lo hacemos, que no actúe como nosotros actuamos y eso muchas veces puede traer reacciones en nosotros. Así que así como es importante el amor, es importante el respeto que nace a partir de esa tolerancia hacia los demás. A ustedes a lo que no les gusta en el trabajo, piensen, algún compañero, puede ser hasta con su pareja, cosas que hacen un poco de ruido, pues entendamos que la diferencia es que está la belleza, así que seamos tolerantes, ese es el gesto de esta semana, a ver cómo lo ponen en práctica con algo que contestan, quizás en su casa, puede ser con sus amigas, amigos, una diferencia, que usted algo distinto, que va a respirar y va a entender que no tenemos que ser todos iguales. Y así iniciamos AN7 Amanecer, con todo un contenido preparado para ustedes, para que se enteren de lo que pasa en el mundo. La comisión de alto nivel que investiga las verdaderas circunstancias en las que fue asesinado el coronel Daniel Ramos en Baní, el pasado martes 8 de este mes, se reunirá hoy para comenzar a dar las conclusiones del caso. El coronel Durán manifestó que esta comisión está integrada por miembros del Ministerio Público y por parte de la Policía. Está el general Puyols, quien es el director de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, el DICRIN, y está el inspector general de la Policía, el general Rafael Cabrera Zarita, además de García Cuevas, quien es el director de Asuntos Internos. Vamos a ver si damos con la verdad detrás de este caso que tiene a todo el mundo en suspenso. ¿Qué pasó con el coronel Ramos? Vamos a recordar cuando se entregaron dos de los responsables del crimen del coronel Ramos que ocurrió en Baní. Ustedes saben que fue asesinado en un punto de drogas en una comunidad de Baní, nombrado Rafael Antonio Díaz Buche, es uno de los presuntos implicados en este caso. Todo lo hizo fue en una iglesia, el lugar donde decidió entregarse tras la feroz persecución policíaca. Se entregó el mencionado Buche, ese reconocido vendedor de drogas, el coronel Ramos, en una inspección que hacía rutinariamente a todos esos puntos de drogas, entonces se acercó al punto de drogas de él, él lo agredió de manera inmediata, sin mediar palabras, y ese fue el resultado. Yo estaba donde mi mamá, cuando se decidió lo sucedido, yo no tengo ningún tipo de problema con ese señor, yo no he tirado, no tengo hombre de fuego, ¿por qué se me acusa? Y él tenía, parece que tenía algo personal, porque él desde las 7 de la mañana, según me dice, estaba ahí, él no estaba en ningún operativo. El cuerpo del coronel fue trasladado hacia Asua, conserrando esta muerte a familiares y amigos. Y recordemos también las palabras pronunciadas por el legislador Wilton Guerrero, que afirma que el Buche es el niño mimado de la Dirección Nacional de Control de Drogas. A quien a la Dirección Nacional de Control de Drogas le cobra peajes religiosamente toda la semana, solamente al Buche y a su hermano le cobraba, según las informaciones de personas del pueblo, 60 mil pesos toda la semana. A su llegada al velatorio del coronel Daniel Ramos, muerto de varios disparos en un punto de droga este martes en Baní, el senador de la provincia Peravia dijo que existe un complot entre la DNCD y los capos de esa provincia. El asesino del coronel Ramos es el niño lindo de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el tal Buche, así como lo están oyendo. La Dirección Nacional de Control de Drogas lo que hace en Baní es proteger a los narcotraficantes, protegerlos inclusive haciéndole labores de inteligencia. En el velatorio del coronel Daniel Ramos, al cual la prensa no tuvo acceso, el legislador cuantificó los puntos de drogas que hay en la provincia de Peravia. Ese punto de droga era propiedad del Buche, que cumplió 10 años de prisión en Estados Unidos, estaba deportado aquí en el país, y conjuntamente era copropietario, otro hermano de Buche, que está condenado a 15 años de prisión en Estados Unidos y todavía está en prisión. Y recientemente se dividieron y el Buche quedó en propiedad de ese punto de droga que está en el barrio Santa Cruz, y el otro hermano que está en prisión pasó a ser propietario de otro punto de droga que está en el barrio Santa Rosa. En la ciudad de Baní hay más de 40 puntos de droga. El congresista y algunos comunitarios defendieron la honorabilidad del coronel. El coronel Ramos era una reserva moral de la Policía Nacional y de la sociedad dominicana. Un furioso enemigo de la delincuencia y de la corrupción. Hemos perdido un gran hombre, todavía él no tanto de servicio allá en Huachupita, en su día libre, él cruzaba hacia allá a visitar a los comunitarios. Una persona muy confiable, siempre estaba dispuesto al trabajo, dispuesto a escuchar la voz del comunitario, la voz de la comunidad. Mientras que a su llegada el director general de la Policía Nacional se abstuvo de dar declaraciones a los medios. Les voy a decir lo que yo, yo hablé con ustedes en el INASIF, en Azoa, Anosio. Hablé esta mañana en el Palacio. Permítame, está con los familiares del coronel, por favor. Por favor, respaldes palabras. Los restos del oficial de la policía serán sepultados este viernes a la una de la tarde en el cementerio Puerta del Cielo. Bueno, ya mencionaba, sumo, dos implicados que se entregaron. El primero fue el buche. Pues ahora vamos a ver cuándo se entrega el segundo en el caso del coronel Ramos. Esteve Milciades Ruiz González fue apresado en el sector La Ciénaga. Es señalado como cómplice en la muerte del coronel Ramos. Informarle también, de forma concreta, que se tiene la pistola, una pistola Glob, que al ser analizada por la policía científica nuestra, coincide con los casquillos calibre 45 recuperado en la escena de los hechos de ayer. Mientras que el director de la policía, luego de hablar sobre la trayectoria del coronel, así respondió cuando se le cuestionó sobre las declaraciones del director regional sur central de la Policía Nacional, Juan Jerónimo Brown. Eso yo entiendo que fue por el furor, por el momento, apenas un momento de haberse enterado de la muerte de su comandante del departamento. Quizá, general, digo esa expresión. El coronel Daniel Ramos Álvarez fue ultimado a tiros en Baní, mientras hacía una intervención con otros policías en un punto de drogas. Familiares de cuatro personas asesinadas por desconocidos cerca del cruce del Distrito Municipal de Guerra, en Santo Domingo, pidieron a las autoridades esclarecer el caso, ya que hasta el momento no hay responsables ni respuestas por el hecho. El crimen ocurrió la madrugada, el pasado sábado 28 de diciembre, cuando Roberto Hiches Zapata, de 44 años de edad, Pablo Roberto Celedonio, de 42 años, Ibrada Zapata y Eladia Sabino de la Cruz, ambas de 41 años, se trasladaban a bordo de un vehículo por dicho lugar. Luego del fallecimiento de estas cuatro personas, justo antes del Año Nuevo, tenemos a sus familiares, que habían dado un plazo de cinco días a la Policía Nacional para que les dé respuesta. Ese es el momento que no tienen nada. Me mataron un hermano y dos sobrinos. ¿Y una hija? Y mi hija, que es la que se llama Eladia Sabino. Nosotros, esta muchacha, hija de él, y esos muchachos, nosotros los tenemos aquí que son muchachos serios. Ahora, no podemos justificar nada, nosotros lo que queremos es que se hagan las investigaciones correspondientes. Son cuatro personas, se debe de hacer algo, porque son cuatro personas muertas. Esta familia exigió que sean detenidos los responsables del abominable hecho, por lo que esperan respuestas, justicia, y que el caso no quede impune. Y vamos a recordar el momento doloroso, donde en medio del milatorio de estos cuatro familiares, pues, como sus seres queridos, lloran e imploran a la justicia, a la Policía Nacional que haga algo al respecto. Guerra está condenado totalmente de luto. En guerra, en una sola voz, todo el mundo impresionado con esto. Algo increíble. Nunca hubiese acontecido lo que yo tengo de... Yo que soy de guerra, que nunca hubiese acontecido algo de esta manera. Las víctimas fueron identificadas como Roberto Confesor cuando venía aquí a la República Dominicana, lo que venía con respecto con su familia. Esa familia y mi familia éramos todos, y ninguno, teníamos problemas con nadie. Al menos 50 disparos fueron dirigidos a la yipeta, que se trasladaban. Sin embargo, milagrosamente, lograron sobrevivir otras dos personas que también iban a bordo del vehículo, quienes a grito advirtieron a una patrulla que circulaba en la zona del horrendo crimen. En este municipio no había pasado un acto como este nunca. Y creo que todas las personas están atentadas y lo único que desean es que las autoridades estén como responsables de este acto. Es el único problema. La Dirección Central de Investigaciones de la Policía Nacional investiga las circunstancias de la muerte, además de trabajar en la identificación y captura de los responsables. ¿Qué se han pedido por lo que se han pedido en esto? No sospechan nada. Nada, nada. Nada. He dejado a la mano de la justicia que haga su trabajo y que la muerte de mis familiares no peguen el pulmón. El hecho ha dejado en consternación a toda la comunidad del Toro en el municipio de Guerra, lugar donde residían. La República Dominicana tiene grandes retos cuando se habla de desarrollo sostenible, de todas esas alternativas que se deben generar para lograr desarrollar, como menciona la palabra, de manera sostenible nuestro país, cuidando el medio ambiente. Hicimos una entrevista a Edición de los Santos y aquí la compartimos. Cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que mencionar el gran problema del cambio climático y de ahí se deriva su causa, que son las emisiones de CO2, lo cual nos da dos sectores claves que son la principal fuente de emisiones de CO2 y que ponen en riesgo el desarrollo sostenible por el problema intermedio del cambio climático. Y esos dos sectores son energía y transporte. Entonces, en un marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo deberíamos estar hablando de la agenda del día a día en el país de energías renovables. Sin embargo, sabemos que todo el tema económico de inversión del sector público no está orientado a la parte de energías renovables. Tenemos otro tipo de energía dependiente de combustibles fósiles en la palestra pública, pero a la vez la parte de transportación. Para ser coherentes con la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Desarrollo Sostenible deberíamos estar hablando de movilidad sostenible, de vehículos eléctricos. En la República Dominicana se emite 3.28 toneladas de dióxido de carbono por persona según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero realizado en el marco de la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático. En la práctica no existen evidencias que puedan demostrar que se impulsa un desarrollo privado, un desarrollo emprendedor hacia nuevos negocios que den respuesta a esos retos, lo que implica que hay una gran oportunidad y que justamente el conocer sobre la ley, el conocer sobre los 17 objetivos para el desarrollo sostenible debe ser un elemento clave para poder entender el por qué los temas de energía, de transporte, de educación deben estar orientados a la sostenibilidad, ya no solamente por ser nosotros signatarios de los 17 objetivos para el desarrollo sostenible, sino para ser coherentes con la misma ley que establece cuál debe ser el futuro sostenible del país al año 2030. Solo el 16.7% de la energía producida en el país en el 2017 fue renovable según cifras oficiales. Fue una decisión inteligente invertir en una planta a carbón en materia de sostenibilidad. Claro que no. En un momento donde la transición de la tecnología de energía es eliminar la dependencia de combustibles fósiles altamente contaminantes que se compran con dinero en moneda extranjera que no producimos ni la materia prima ni el dólar, por así decirlo. Y en ese mismo momento donde el mundo da la espalda a esa tecnología contaminante, ser la principal inversión de nosotros como República Dominicana con una estrategia nacional de desarrollo que aspira a un país sostenible es totalmente incoherente. Edison Santos es además propietario de la primera empresa de mensajería ecológica del país. Ecomensajería es una empresa tradicional de mensajería. Se asignan mensajeros a las empresas, se hacen las entregas de documentos el día a día. Pero ¿qué sucede? Solamente por utilizar los vehículos eléctricos y tener un modelo de negocios donde le entregamos a nuestros clientes el impacto ambiental de haber utilizado nuestros servicios, entre otras iniciativas que lo convierten en un modelo de negocio sostenible. A la fecha al país y al mundo le hemos evitado la emisión de más de 160 mil toneladas de CO2. Estamos hablando de haber recorrido más de 360 mil kilómetros de forma eléctrica sin ruido, sin humo, sin gasolina, sin emisión de CO2. y un avión de carga Boeing 707 con 16 personas a bordo se estrelló este lunes en Irán en medio de condiciones climáticas adversas según informan medios locales. El Departamento de Emergencias del país anunció que al menos siete personas han perdido la vida como resultado de este trágico accidente aéreo. Luego de esta lamentable noticia nos vamos a la redacción. Ahí está nuestro compañero Santo Castro que tiene información para compartir con nosotros. Santo, muy buenos días. ¿Cómo se siente, Santo? Muy buenos días, Lorena. Buenos días, país. Así es, estamos acá en la redacción para adelantarles algunas informaciones que nos llegan vía WhatsApp y nos vamos con la primera, con el expresidente. Leonel Fernández estuvo en una zona turística acá del país y evidentemente las personas que estuvieron ahí, las mujeres, las vendedoras de frituras se sintieron emocionadas al ver al expresidente abrazándolo, besándolo y también aprovechando para hacerse algunas fotos selfies. Esto ocurrió recientemente acá en una playa de Santo Domingo, Juan Dolio, específicamente ahí vemos al expresidente Leonel Fernández y las mujeres emocionadas al ver al expresidente Leonel Fernández. También otra información y es este supuesto ladrón de bancas, de loterías, esto fue en Santiago, lo detuvieron, pero oíganme bien, antes de detenerlo y entregarlo a las autoridades, le dieron una salsa, así es, los comunitarios le dieron lo suyo a este ladrón que aprovechaba para robar las bancas de lotería. Estas informaciones nos llegan vía WhatsApp. Y me imagino que usted le llamó la atención el video del expresidente Leonel Fernández compartiendo con este grupo de mujeres comiendo eso ya ni que que. Un long play como le llamamos nosotros acá en República Dominicana. Así mismo y lo vemos bastante activo teniendo contacto con la población, me imagino que uno le puede dar una lectura política y es que se mantiene firme con sus aspiraciones presidenciales, ¿qué usted opina de eso? Sí, aparentemente el hombre está en la calle y aprovecha cada escenario, lo vimos en una playa acá en Guandolio y miren eso, comiendo ya ni que, que increíble. No, pero usted vio la última parte donde la señora le pide una foto y también una morida del Yanniqueque. Exacto, todo eso es posible en la política, Lorena. Cuántas cosas, pues muchísimas gracias, Ando, hacemos contacto en la adelante. y estamos viendo nuestra bella plaza España todavía con poca iluminación, pues el sol está saliendo en este momento y pues nada, disfrutando de esta belleza en nuestro país. Ahí al fondo se ve exactamente el faracolón, ahí vemos los detalles, estas luces que poco a poco indican que el sol está ahí. Señores, despierte, ya, párese de esa cama, un momento. Pro Parque Colón, que pues es una de los parques o plazas históricas de la ciudad colonial de Santo Domingo que sirvió como centro principal de fiestas de la sociedad en la época colonial. ¿Ustedes sabían eso? Actualmente es utilizado como pues también centro de actividades culturales y forma parte del patrimonio de la humanidad de Santo Domingo. Tiene mucho que no va a la zona colonial, le voy a darse una voltecita porque tenemos bellezas que contemplar en nuestra zona colonial. Tenemos a los comunitarios de Lucerna quejándose por los delincuentes, dicen que no dan tregua en este sector, yo diría que en ninguna zona del país. ¿Cómo está la situación de inseguridad aquí en Lucerna? Es muy difícil, es muy difícil, continuamente hay atracos, es muy difícil la situación. ¿Ustedes aquí en este negocio han sido asaltados alguna vez? En varias ocasiones. ¿Cuántas veces? Como cuatro veces. ¿Cuándo fue la última vez? El 30 de diciembre pasado. ¿Cómo ocurrió eso? No, estábamos aquí, llegaron dos jóvenes como de unos 20 años más o menos y sacaron pistoles y ya usted sabe. ¿Y qué hicieron ustedes? No, no nos podemos resistir porque si no nos estuviéramos aquí. ¿Qué se llevaron ellos? No, llevaron wiki, tarjeta, efectivo. ¿De cuánta fue la pérdida de ustedes en ese sector? Como 30 mil pesos como 30 mil pesos más o menos. Mal susto. Frecuentemente hay muchos asaltos y eso es así. La inseguridad está arropando el país. ¿Son frecuentes entonces los asaltos? Sí, sí. Aquí mismo han hecho asaltos a ese negocio. Pero hay personas que frente a mi casa lo han asaltado y cosas. Ahí mismo. Hay mujeres que le han llevado su cartera y todo eso. La inseguridad no es Lucerna. Está mal en todas partes. No es que la policía ande en la calle de seguridad, pero en el momento exacto no sé cómo se descifra la delincuencia que pueden hacer de todo y no da con ellos. La policía sabe quiénes son, pero no actúan. Entonces estamos perdiendo el tiempo con ese tema de la inseguridad porque nadie sabe nada ni nadie hace nada. Y cuando se logra llevar a un delincuente, los fiscales y los jueces lo sueltan. Entonces, ¿para qué perder su tiempo? Cuando cae la noche uno tiene que mirar por todos los lados. Yo en verdad hay veces que no me gusta meterme por esta calle porque le tengo demasiado miedo, pánico. Estamos siendo víctimas de una alta delincuencia de día y de noche. Mujeres que se sienten inseguras para ir a trabajar porque le arrebatan celulares, cadenas y hasta pueden agorpearla. Mire el estado de abandono que tenemos aquí en este parque que es uno de los más viejos del sector de Lucerna. ¿Cuál es el llamado que ustedes le hacen a las autoridades ante esta situación? Más vigilancia y sé para la seguridad del ciudadano, principalmente aquí en nuestro sector. Estamos desprotegidos totalmente, aunque algunas autoridades se han acercado, pero no estamos recibiendo la verdadera seguridad que nosotros necesitamos en nuestro sector. Compartimos con ustedes estas imágenes donde se ve pues a migración, a la dirección de migración de nuestro país llevándose a nacionales haitianos hacia su república. Lo hacen de una manera violenta. Lo vemos en las imágenes pues usando la fuerza para controlar a los nacionales haitianos que se supone si están dentro de este mismo camión es porque se encuentran de manera ilegal en nuestro país. Tenemos que ser bastante cuidadosos porque sabemos cómo en un momento luego del Plan Nacional de Fibularización de Extranjeros pues la Corte Interamericana nos puso la sentencia 168-13 donde la República Dominicana quedó mal posicionada frente a la comunidad internacional y como es un tema tan sensible necesitamos buscar una solución tenemos que ser muy cuidadosos para a la hora de actuar que siempre sea en pro de la República Dominicana y no que se utilice como una excusa para decir que nuestro país no hace lo que se supone. Así que sí debemos cuidar nuestra nación sí debemos poner límites pero tenemos que saber cómo hacerlo porque tenemos a una Comisión de los Derechos Humanos que está mirando bien pendiente todo lo que realizamos para poder llevar a cabo un plan que permita repatriar a aquellos que se encuentran de manera ilegal en la República Dominicana. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Dania? En la ciudad de San Isidro vemos cómo ya el congestionamiento se empieza a sentir los vehículos que entran a la ciudad por esta autopista que decimos que es San Isidro vemos cómo ya el congestionamiento del tránsito y cómo ya hay un cierto entaponamiento sin embargo en la avenida Charles de Gol se nota un poco liviano el tránsito a esa hora de la mañana en ambas direcciones ya para aquellos que vienen desde megacentro en dirección hasta la autopista que van saliendo por esta avenida vemos cómo también se nota un poco liviano está fluyendo el tránsito que vemos que no ha cambiado el semáforo pero son pocos los vehículos ahora aquellos que vienen desde el centro de la ciudad hasta San Isidro hay también cierto congestionamiento a esta hora de la mañana esa es la situación vemos una guagua de la policía aquí que está custodiando la zona a esta hora de la mañana como se puede ver en pantalla hay agentes de la policía nacional aquí en esta intersección que es una de las más movidas de esta zona oriental Tania me gustaría si puedes que le preguntes a la policía si es una patrulla que siempre está establecida ahí o si hay una situación que le hace pensar que debe estar en ese lugar por algún tema no sé vamos a investigar Tania me llama la atención muchísimas gracias Tania en estos días me llaman y me dicen pero es un virus que anda porque hay muchas personas con proceso gastrointestinal de diferentes formas hay personas que se quejan por cólicos otros por evacuaciones pastosas y frecuentes y tienen la duda también por procesos así totalmente de la nada comienza ese malestar esas evacuaciones líquidas frecuentes y ese desgano deshidratación y malestar diríamos hasta del cuerpo se quejan por un poco de fiebre pues es probable que muchas veces vemos estos casos sobre todo después de esta temporada por todavía que quedan comiendo o las secuelas diríamos de haber comido tanto pero siempre hay virus que nos bombardean con infecciones gastrointestinales entonces lo importante es la hidratación inmediata que usted inmediatamente diga no déjame no estimular más y comer cosas grasientas con un virus ligero y algo y algo que termine en una parasita exacto entonces como uno puede determinar cuándo es una cosa y cuándo es otra mira inmediatamente inicia lo primero es que debemos corregir lo que comemos no porque muchas personas dicen no yo me lo curo con una buena hartura otros te dicen no mire yo me toco un trago y me corta eso seguido hay diferentes cosas que la gente usa que son malas pero otros también tienen asesoría y dicen déjame comerme una sopa de plátano el plátano es astringente le ayuda el agua de arroz a los niños con zanahoria también le ayuda a ser astringente o sea para para que diríamos las evacuaciones sean menos frecuentes y más endurecidas esos son métodos caseros que no pasa nada hacerlo corregirlo está bien pero lo importante es mantener el volumen de líquido en tu cuerpo porque ese mismo la deshidratación es la que te tumba la que no te deja levantar no te da deseo ni de tomar agua y que puede obviamente terminar en un problema mayor la deshidratación esa hidratación tampoco es bombardearte poco a poco para no causar náuseas porque cuando vienen las náuseas entonces allá vienen los vómitos y hay que obligatoriamente llegar al centro de salud si las evacuaciones continúan más de dos o tres días usted tiene que ir a un centro para diagnosticar ahí es que no se la cuenta de si es un virus y ahí buscamos la causa porque también de un primer día una evacuación por algo que te cayó mal no necesariamente necesitas hacerte de todo al día siguiente pues vemos cómo va el paciente y ahí aumentamos diríamos los cuidados siempre mucha higiene el lavado de manos es importantísimo y hacemos análisis esas evacuaciones como coprológico para ver qué parásito qué virus qué situación está porque también la descripción cuando él dice la descripción de lo que le está pasando muchas veces uno lo descarta sin necesidad de laboratorio porque por el aspecto el olor la frecuencia uno puede determinar qué tipo de gastroenteritis estamos manejando entonces no caiga en un estado de crisis hay un virus que están provocando temas estomacales y que si continúa entonces esta diarrea si debe ir a su médico así es pero si es viral recuerde que no necesita antibióticos de inicio sino simplemente los parámetros básicos de mucha higiene y hidratación perfecto gracias doctora y a propósito de la comisión que estará investigando la muerte del coronel Ramos el asesinato del mismo pues tenemos a Romney Heredia en la policía nacional que va a compartir con nosotros los detalles buenos días Romney y cuéntenos buenos días Lorena efectivamente hoy la policía nacional se ha comprometido a entregar este lunes el informe que dirá realmente cuáles fueron las circunstancias reales en las que fue asesinado el coronel Daniel Ramos Álvarez en el sector de Santa Cruz en la ciudad de Baní realmente hay muchas especulaciones en torno a esto pero ya hoy se ha comprometido la institución del orden a determinar qué fue lo que realmente sucedió ayer también se informaba de que han sido sometidas a investigación pues las armas de los oficiales que acompañaban al coronel al momento en que fue asesinado hablamos del teniente coronel Matías Brazován y el capitán Marcelino Aria sus armas están siendo analizadas para ver si fueron disparadas y si de ellas coinciden los recursos probatorios que encontraron en el área es decir la evidencia que encontraron en la zona del asesinato te cuento Lorena que nosotros estaremos en este lugar esperando dando seguimiento minuto a minuto al desarrollo de esta importante noticia que sin lugar a dudas tiene a toda la nación a la espera porque se van a aclarar muchísimas cosas y sobre aclaraciones te adelanto que en unos minutos estaré dando lectura a una importante comunicación que nos llegaba que de alguna manera arroja luz acerca de la situación con el microtráfico que denunciaban los senadores tanto Dionis Sánchez pero sobre todo Wilton Guerrero senador por Baní y esta carta que nos enviaron fue emitida el 28 de noviembre del año pasado en donde se describe parte de esa problemática repito con el microtráfico en la comunidad de Santa Cruz en Baní en pocos minutos estaremos dando las informaciones del lugar en este momento ahí vemos llegando algunos altos mandos a la policía nacional tal y como pueden observar en sus pantallas les digo a los televidentes manténganse manténganse atentos porque muchas informaciones interesantes surgirán hoy con respecto al caso del coronel asesinado en Baní tenemos contacto contigo en adelante porque queremos tener los detalles de cómo va este proceso ya que no estamos hablando de cualquier caso muchísimas gracias Rosy nos vamos con las informaciones destacadas en las primeras planas de nuestros diarios iniciamos con el periódico diario libre que resalta el tema de la dirección general de impuestos internos y su decisión de eliminar el pago de anticipo a las pymes que tienen una venta de unos 8 millones al año esta decisión está siendo estudiada por impuestos internos y por el mecanismo que lleva a cabo todo esto está listo para poner en marcha este plan y se aplicaría también a empresas que tienen menos de 10 empleados había una gran preocupación por parte de esas pequeñas empresas que en definitiva entendían no podían continuar con el pago del anticipo y pues aplauden esta medida ya que muchas tuvieron hasta que cerrar por esta forma de pago de impuestos en nuestro país espera que beneficie entonces a todas estas pymes que entran en vigencia en las próximas semanas con esta medida de la eliminación del anticipo a las que tienen ventas de 8 millones al año y unos 10 empleados o menos y nos vamos con lo que está pasando en Estados Unidos por el cierre del gobierno estuvimos hablando la semana pasada sobre la decisión de Donald Trump y como muchos empleados federales se encontraban en discusión porque no estaban recibiendo sus salarios por el tema de la decisión del cierre de este gobierno pues en el aeropuerto de Miami se ve como esta terminal también pues cierra afectada por esta misma decisión y pues ahí estamos hablando de unos 800 mil trabajadores federales que se quedan sin estos salarios agentes encargados de los escanes de seguridad de la terminal G del aeropuerto internacional de Miami no se había presentado a sus puestos de trabajo como una forma de protestar por esta decisión lo que genera un verdadero caos no se sabe en qué va a concluir el presidente Donald Trump dijo que parte de este dinero utilizado por el gobierno de los Estados Unidos va a ser destinado a la construcción del muro entre México y Estados Unidos a ver qué pasa por último tenemos la junta central electoral en cuanto a términos a temas políticos y demás y la decisión de realizar las primarias el 6 de octubre pues discute con los técnicos hoy en la mañana la parte automatizada de los votos pues desea consensuar con estos partidos políticos su sistema de voto automatizado para así utilizarlo como piloto en estas primarias abiertas y luego entonces ponerlo en marcha para los comisos del 2020 Guillermo Vázquez tiene una información que compartir con nosotros claro es que tenemos en la portada también noticias deportivas ahí estamos viendo en ese recuadro rojo que los leones y los toros del este están empatados en la segunda posición los duros de matar como se denomina los leones del escogido le dieron uso a su eslogan porque en el día de ayer vencieron a los toros del este necesitaban esa victoria los leones para seguir con vida porque con récord de 9 y 8 ambos equipos están empatados y hoy es el último partido de la cartelera oficial del round robin por lo que las estrellas orientales estarán enfrentando a los toros los leones a los tires del liceo de uno de ellos ganar y el otro perder ese que gane pasa y si los dos ganan o los dos pierden continuarán empate y tendrán que forzar un partido extra entre estos dos equipos para saber quién irá a la gran final en contra de las estrellas orientales que ya clasificaron pero todos esos detalles de los partidos las mejores jugadas usted las tendrá en breve aquí en la N7 el candidato ha mostrado a pesar de las diferencias que existe dentro de esta misma organización política vamos a ver qué ocurre en este proceso de primarias el 6 de octubre frente a la junta central electoral a ver quién gana dentro de esta organización este partido la doctora también nos habla sobre el uso de celulares en adultos mayores doctora hoy sí esto es muy importante hoy en día eso ayuda muchísimo a los adultos aunque creen que es para los jóvenes no el celular es importante para los adultos en el sentido de que disminuye hasta su soledad y ayuda mucho porque tiene la linterna tiene los avisos que pueden o se le puede preparar con sus recordatorios de sus citas médicas por ejemplo tiene música puede entretenerse entretiene bastante entonces lo importante es uno apropiado para ellos que tenga desde diríamos las letras grandes las aplicaciones de emergencia que tú puedes con un solo dedo marcar inmediatamente a los lugares importantes que necesiten aunque es importante también doctora que porque existe una fascinación especial para los adultos mayores con estos aparatos con el uso de la tecnología porque fue algo que o sea los agarró luego de haber vivido una etapa muy distinta en la manera de comunicarnos entonces a veces lo vemos tan involucrado con el teléfono que se desconectan del mundo entonces hay que tener cuidado también con eso es importantísimo o sea que si usted tiene un adulto mayor que todavía no tiene celular hágale ese regalo que es importante porque le ayuda mucho con las emergencias como le digo sobre todo el acompañamiento tiene música lee los periódicos nos ve en televisión o sea que hay muchas cosas que puede ver hacer a través del celular que son importantes para el adulto mayor perfecto doctora y nos vamos entonces con otro partido que también se encuentra ahí en pugnas internas por la candidatura presidencial estamos hablando del PRM dice el presidente Mejía que ganará la convención de esa organización mientras que Abinader pide el apoyo para aprobar la ley electoral recuerden que el pasado año pudimos lograr que sea aprobada que pasara la ley de partidos pero está coja si no tiene el apoyo de esta ley electoral que terminaría de darle el apoyo a la junta central para que pueda involucrarse dentro de las organizaciones políticas y así ordenar más el panorama así que vamos a ver qué pasa con eso por último tenemos la conmoción que existe por la muerte del hermano del obispo Freddy Breton vemos como este obispo de Santiago lamenta que existan dominicanos capaces de quitarle la vida a un inocente y todo esto aconteció por un motor a su hermano que murió en este fin de semana pues estaban tratando de quitarle su motocicleta y en el intercambio en el forcejeo finalmente le disparan y pierde la vida eso es algo que ocurre constantemente en nuestro país en definitiva tenemos un tema con la delincuencia que debe ser atacado por nuestras autoridades así que vamos a ver qué pasa y lamentando muchísimo la muerte del hermano obispo de Santiago Breton hasta aquí las principales noticias en estos diarios de mala que viven un verdadero drama al enterarse de que su hija de 17 años no es su hija biológica señores es impresionante lo que pasa en el mundo este padre quien es residente en los Estados Unidos comenzó a hacer los trámites para traer a sus cuatro hijos para su sorpresa pues cuando hicieron el examen de ADN reveló que uno de los niños no era de él fíjate que la negrita dicen que no es mi hija entonces vengo yo y le dije tú estás loco llegamos a la conclusión que el único momento cuando no la pudieron cambiar fue en el hospital porque a mis hijas jamás las he dado en una cuna o algo así para que las cuiden mi corazón me ha dicho y tengo la fe que ella está viva porque tenía que angustia de que ella podría estar muerta pero no Florentina asegura que no descansará hasta el día en que él pueda abrazar nuevamente a su hija biológica mientras tanto el amor por Heidi sigue en quebrantar imagínense ustedes que en el día de hoy le digan de un momento a otro que su hijo usted ha vivido todo el tiempo pensando que es suyo no lo es volvemos a la República Dominicana tenemos al director de prisiones que aclaró que se trató de un alto voltaje lo que provocó la muerte de un recluso mientras conectaba un abanico en la cárcel de la Victoria donde otros dos resultaron heridos este incidente causó reacción en la pastoral penitenciaria quien llamó a que el penal sea destruido tan pronto se construya otro centro anunciado por la Procuraduría Lamentablemente que no se contó de un tercer alto voltaje resultó un segundo que también fue tributado por ese adiós lo que decía El penal de la victoria no tiene futuro y ojalá que toda la nación dominicana tome conciencia de eso aplaudimos el proyecto de construcción de un nuevo recinto por parte de la Procuraduría General de la República que va a sustituir el penal de la victoria lo que sí esperamos es que después que se construya el nuevo recinto no se quede desabierto sino que sea destruido se recuerda que el hecho ocurrió el pasado viernes en la celda número 3 del área del patio donde se originó un incendio y resultó muerto Yojairo Enriquez quien cumplía condena por homicidio La comisión que investiga la muerte del coronel Ramos en Baní se reúne hoy para dar conclusiones al caso nosotros ampliamos el tema familiares de cuatro personas asesinadas en guerra piden a las autoridades se esclareza y se esclarezca el caso ya muere un recluso electrocutado en la cárcel de La Victoria Dios mío además fue encontrado muerto este domingo un hombre en las aguas del mar Caribe en el malecón de la capital sin que hasta ahora se conozcan los detalles de la contención y los delincuentes no dan tregua en el sector de Lucerna en Santo Domingo Oeste sus residentes denunciaron varios hechos delictivos en la última semana República Dominicana tiene grandes retos para poder avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la estrategia nacional de desarrollo les contamos con Edición Santos el sector Villafaro en Santo Domingo Oeste marcharon por la construcción de un polideportivo vamos a ver ¿qué es lo que ustedes están exigiendo aquí en Villafaro? si estamos solicitando al ministro de deportes licenciado Daniel Díaz y al excelentísimo señor presidente de la República Danilo Medina que dispongan cuanto antes la construcción de un polideportivo moderno en el espacio donde funciona esta cancha ya que el club Villafaro tiene 47 años de fundado con una población de más de 60 mil habitantes y no existe una obra de esa naturaleza estamos colocados en el epicentro del municipio de Santo Domingo Oeste la denominada marcha de sensibilización por la construcción del polideportivo de Villafaro salió desde de las instalaciones de la cancha Feliberto Peña recorriendo la calle primera y otras avenidas aledañas ¿qué tiempo tienen ustedes exigiendo la construcción de este polideportivo? nosotros nosotros tenemos más de 30 años más de 30 años porque esta es esta es una cancha que ya tiene ya 47 años de fundado el club Villafaro y nosotros necesitamos ya que en vez de una simple cancha sea un polideportivo que sea el centro de atención del municipio de Santo Domingo Oeste nosotros le pedimos al licenciado Danilo Medina Sánchez presidente constitucional de la República Dominicana al ministro de deporte y al ministro de obra pública que por favor pongan su mirada en el sector de Villafaro que es el centro del municipio de Santo Domingo Oeste la manifestación congregó a personas de todas las edades ¿qué deporte tú practicas? básquetbol ¿tú entiendes que con la construcción ustedes van a poder hacer mejor? mejor deporte va a venir más gente y esas cosas va a tener mucho beneficio ¿usted cree que puede aplacar la delincuencia? bueno un poco porque por aquí no si un poco la aplaca por aquí la aplaca porque la juventud por aquí lucha por eso porque muchos jóvenes que no son delincuentes muchos muchachos buenos y jóvenes bueno ya ha llegado el momento de reflexión y vamos a leer la palabra del día de hoy dice así lectura del día evangelio según San Marcos después que Juan fue arrestado Jesús se dirigió a Galilea allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo el tiempo se ha cumplido el reino de Dios está cerca conviértase y crean en la buena noticia mientras iba por la orilla del mar de Galilea vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el agua porque eran pescadores Jesús les dijo síganme y yo los haré pescadores de hombres inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron y avanzando un poco vio a Santiago hijo del Cebedeo y también a su barca arreglando las redes enseguida los llamó y ellos dejando en la barca a su padre Cebedeo con los jornaleros los siguieron palabra de Dios y ahora pasamos con Lorena Pierre y nuestro padre para pues comunicar esta palabra a todos ustedes así mismo Guillermo estamos listos para la reflexión del día de hoy padre como se siente dándole gracias a Dios por este hermoso momento que nos concede en este día tan especial saludando cariñosamente a nuestro hermano Guillermo Vázquez a mi doctora favorita entre otras doctora doctora pero bien está fría todo el equipo de camarógrafos que veo están adelante y al señor Homero donde quiera que se encuentre mi saludo mi cariño mi respeto a todos contento feliz Lorena porque Dios nos da la vida al compartir siempre digo que en él vivimos nos movemos respiramos existimos y no se mueve la hoja de un árbol si no es por su consentimiento así lo dice la palabra nada se mueve ni el cabello del ser humano los tiene contados todos si nos movemos es gracias a Dios en su Hijo Jesús y gracias a su gracia gracias a su gracia su misericordia su bondad su eterno amor hacia cada uno de nosotros hemos escuchado un evangelio Lorena muy interesante termina la labor de Juan el Bautista Juan el Bautista uno de los personajes bien bien importantes en el misterio de la encarnación de Jesús y quien preparó el camino de Jesús el precursor la luz y la voz que clama en el desierto decía conviene que él crezca y que yo disminuya él es el cordero que quita el pecado del mundo y dijo muchas cosas en torno a Jesús entonces Jesús se va a Galilea allí comienza a predicar la conversión conviértanse y crean en el evangelio y llama a sus primeros discípulos a Pedro Simón a Santiago a Juan y así como Jesús Lorena queridos hermanos llamaba en aquel tiempo así nos sigue llamando hoy a cada uno de nosotros a convertirnos a que estemos con él y que trabajemos en el proyecto de su reino creo mucho en la conversión porque he visto muchas personas que eligen un mal camino y lo enderezan gracias a Jesús así mismo vemos por ejemplo en la Biblia San Pablo de perseguidor de los cristianos se convierte en un seguidor y uno mismo va transformando conductas y se da cuenta de que es el Espíritu Santo que nos habla que nos guía en el proceso para poder ser mejores hijos de Dios entonces hay grandes ejemplos en la Biblia y uno tiene el testimonio de uno y de muchos seres queridos alrededor cuando uno acepta a Jesucristo como Señor de Salvador hay por eso se llama conversión porque tú te conviertes en otra persona conversión significa cambio de rumbo cambio de mentalidad Lorena quiero que muchos yo mismo cambiemos a veces nuestra manera de actuar frente a los demás el no estar juzgando que las personas podamos mostrar misericordia como Jesús nuestro Señor hay otro pasaje Lorena que es bastante significativo del hijo pródigo aquel que le pide al padre la parte de la herencia se va malgasta todo y se arrepintió recapacitó se dio cuenta de que había hecho algo malo dijo volveré a la casa de mi padre padre pecado contra el cielo contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo trátame como unos de tus jornaleros y el padre lo perdonó que le puso un anillo sandalias como todos saben y a partir de ahí una nueva vida y hubo alegría a nuestro padre Dios y en el cielo cada vez Lorena que se convierte en un ser humano de su mala vida de sus malas acciones Dios se alegra los ángeles se contentan y es realmente un llamado poderoso el de Jesús a que nos convirtamos todavía estamos estrenando un nuevo año Lorena yo creo que es propicio el momento para si hemos estado haciendo cosas que no son del agrado de Dios cambiarlas por cosas que agraden a Dios y a los hermanos así mismo y no se lo pide al Señor porque hay conductas prácticas del pecado que nos cuesta mucho dejarlas por nuestra debilidad humana pero no se lo pide al Señor y esa transformación se da cuando uno se lo pide de corazón Señor ayúdame a ser diferente a ser mejor dame nuevas fuerzas para cambiar no quiero ser malo quiero ser bueno quiero dar testimonio todo lo que está en ese corazón ya lo sabe ya lo sabe pero pídalo así que hermano querido si tú estás en pecado grave o estás haciendo cosas que van en contra de los mandamientos de la ley de Dios Jesús te dice conviértete arrepiéntete eso es parte de nuestro ministerio de evangelización promover anunciar motivar a que nos convirtamos nosotros mismos los demás y tratando de poner en práctica la misericordia de nuestro Padre Dios en cada situación si dejamos el pecado atrás Lorena vamos a sentir lo que es la verdadera felicidad la verdadera paz vamos a dormir tranquilos sin problemas bendito sea Dios cuando usted tiene su corazón limpio su mente limpia y está totalmente convertido ese sueño es profundo si descansa bien vive la vida feliz conviertas hermano cambie deja de criticar tanto yo quiero motivar empresarios políticos Lorena personas que tienen que ver con responsabilidades puntuales a que dejemos en este tiempo de tantas tantas críticas destructivas tantos dimes y diretes y nos convirtamos que en lugar de criticar y de ver los defectos de los demás actuemos bien actuemos bien porque eso es lo que pasa padre bendito sea Dios actuar bien pasar por este mundo como Jesús haciendo el bien porque al final si hay esa conversión que usted dice dentro de todo nuestro equipo de gobierno tendrían el temor de Dios y las cosas la harían bien no por nosotros sino por su relación con el Señor cuidándolo o sea que eso sería y todos somos hijos del Señor hijos de la luz y Él nos muestra su misericordia lo que quiero que realmente como Jesús haya conversión como Nación Dominicana y nos amemos unos a otros padre bueno padre de misericordia te alabamos te bendecimos te damos gracias por este día y por todos los hermanos que están con nosotros queremos tu bendición queremos convertirnos fijar nuestros ojos en ti por amor a tu reino que esta bendición descienda sobre los más necesitados sobre los enfermos la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre un saludo cariñoso al hermano que me olvido el nombre un hermano evangélico y gusta de este programa un abrazo para ellos y ama mucho al padre Wilfredo al padre Alejandro al padre Federico pues un abrazo para él para todos ustedes mi amor pues seguimos entonces con más ya necesita amanecer padre muy buenos días pues continuamos en el palacio de la policía nacional en donde hoy se pretende o se han comprometido con reunirse esta comisión de alto mando que investiga las circunstancias reales en las que fue asesinado el coronel Daniel Ramos Álvarez en la comunidad de Santa Cruz de Baní hoy van a concluir este proceso investigativo pues para dar las informaciones contundentes y serias que todo el país está esperando con respecto a este caso que ha creado gran consternación muchas dudas muchas lagunas pero que pretenden ser respondidas les adelantaba hace un momento que nos llegó a redacción una información importante una carta una comunicación redactada por la fundación de líderes comunitarios de Baní esta fundación la abreviación de la misma del nombre es Funko Propu y ellos verdad como fundación de líderes comunitarios de Baní pues enviaban esta comunicación específicamente al director sur central de la policía en aquel lugar y yo quiero dar fiel lectura a este documento que fue redactado el 28 de noviembre porque ellos los hicieron llegar a nosotros para defender según sus propias palabras el honor del coronel que según ellos no estaba en la escena donde fue asesinado por su propia cuenta sino a petición de los líderes comunitarios de Santa Cruz en Baní presten atención a la carta la misma dice de la siguiente manera distinguido director sur central de la policía nacional por este medio permítanos comunicarle que los puntos de droga de la zona norte de la provincia peravia están acabando con nuestra juventud y se están dando a la tarea de usar menores de edad como delivery para cargar su maliciosa mercancía cuatro y cinco veces a la semana hay enfrentamiento de disparos entre ellos provocando varias muertes por lo tanto le pedimos cortesmente ayuda a la dirección sur central de la DNCD a cargo del coronel Suárez este nos ha desmantelado muchos puntos en varias ocasiones por petición nuestra aunque este tenga buenas intenciones y cuente con el apoyo de un mayor y un capitán capacitado el terreno que ellos abarcan es demasiado grande y cuentan con poca logística para hacer su trabajo sigue diciendo la carta pero nosotros confiamos en el coronel Ramos el coronel Ramos fue el que fue abatido a disparos el pasado martes en Santa Cruz de Baní sigue diciendo confiamos en el coronel Ramos el cual ha dado buenos resultados en nuestras peticiones anteriores de desmantelar los puntos de droga le pedimos que lo ponga al frente y que lo envíe a hacer levantamientos en estos puntos para posteriormente sean allanado por él para que estos sean desarmados para evitar más muerte y sigue diciendo el último párrafo y esto es comprometedor y al coronel Ramos que por favor dicen los líderes comunitarios en sus servicios de inteligencia no se haga acompañar de la DICAN ya que es un departamento que tiene muchas filtraciones y está comprometido con el microtráfico de la provincia termina la carta esta carta está firmada está misiva por Félix Martín Arias y William González Váez que son el presidente de Funcopropu y secretario de organización de esta fundación respectivamente si usted nota lo que se dice ahí claramente se está denunciando la corrupción primero que existe en el aspecto de los barrios que están siendo dominados por el microtráfico de las muertes que se provocan en los ajustes de cuenta que cobran la vida no solamente de los implicados en este negocio ilícito sino también de la juventud de este sector que es utilizada según esta carta como delivery las llamadas mulas para transportar la droga sino que también denuncian el compromiso que tienen las instituciones llamadas a desaparecer y erradicar estos puntos de droga con los mismos esto se parece mucho con las declaraciones de Wilton Guerrero que hablaba de que el llamado Buche nombrado Buche uno de los acusados que se entregó para investigación de este caso de la muerte del coronel pues dice que era el niño lindo de la DNCD en ese lugar estamos hablando de la Dirección Nacional de Control de Drogas y así se menciona de que en ese lugar prácticamente el microtráfico tiene buenos padrinos en esta institución Dirección Nacional de Control de Drogas que hasta el momento no ha dado ninguna declaración para defenderse o para confirmar las acusaciones de este senador de manera que esta comunicación tal y como estos líderes comunitarios al hacernos llegar la carta nos comunicaban pretende hacer saber a la ciudadanía de que el coronel en este momento de su muerte lamentable a disparos al inspeccionar este punto que ya había sido desmantelado un punto de microtráfico de droga no se encontraba en Santa Cruz de Baní por su propia voluntad según ellos ni cobrando peaje ni nada por el estilo sino a petición de los comunitarios esta es la información estas son las informaciones que tengo por el momento y me mantengo en el Palacio de la Policía Nacional esperando que surja la información de este informe que pondrá clara establecido claramente establecido que fue lo que realmente sucedió el pasado martes en Baní vamos a hacer contacto con Tania Nibar que se encuentra en Villa Progreso hay una situación de parte de los comunitarios con un tema de un hoyo y demás ella vaya a darnos todos los pormenores Tania buenos días otra vez cuéntenos Tania que es lo que está pasando muy buenos días hacemos contacto nuevamente para darle los detalles de esta problemática que adelantábamos en unos minutos y es que un hoyo que aparentemente es inofensivo sin embargo los comunitarios de este residencial estiman que podría provocar el derrumbe de dos edificaciones y no se resuelve esta situación tenemos aquí al presidente de la junta de vecinos quien nos va a explicar por qué es el temor que ustedes tienen con este hoyo que aparenta ser inofensivo bueno bueno primeramente buenos días nosotros estamos atemorizados por la problemática que ha provocado este hoyo mejor conocido como socavón porque es un hoyo que se le está comiendo la estructura de la tierra entonces eso provoca que abajo la estructura de esos dos edificios puede en cualquier momento debilitarse y estamos temiendo que pudieran colapsar qué tiempo tiene esta situación aquí esa es una problemática que fue provocada a partir de finales de noviembre también de la misma manera nosotros ya lo que fue en el mes de diciembre lamentablemente como un mes festivo le hicimos una visita al ministerio de obras públicas donde le entregamos una comunicación informándole sobre la situación que se presenta en este sector y esperamos realmente que en este mes donde ya pasaron todas las fiestas festivas ellos pudieran hacer presencia con sus técnicos correspondientes ya a darnos una respuesta a la solicitud que nosotros hicimos como junta de vecinos y evitar así una problemática mayor que se pueda presentar ustedes han tomado alguna acción previa a los canales oficiales que ustedes han tocado bueno nosotros la única acción que hemos podido tomar la que está dentro de nuestras manos es básicamente evitar que los niños se acerquen a este lado porque ya es el ministerio de obra pública quien tiene que hacer presencia en este sector para poder no dar la respuesta a la situación que se nos está presentando en estos momentos es primera vez que me gustaría saber esta carretera esta calle por lo menos aquí dentro de residencia de vía progreso es la primera vez que esto sucede me gustaría saber esta calle cuánto tiempo tiene de construido o sea hace cuánto el ministerio de obras públicas llevó a cabo esta vía este fue un residencial que fue construido por el expresidente leonel fernández tiene ya casi 11 años de fundado fue construido por el instituto nacional de la vivienda el INVI en la gestión de la señora alma fernández pero la calle la calle que es la que está presentando los problemas también en cuántas familias están en estos dos niños bueno en la calle colateralmente hay dos edificios que es el D5 y el D9 son los edificios que están más próximos a lo que es el socavón donde está soterradamente comiéndose la tierra entonces me gustaría tener la especificación de la calle porque es lo que está dando problemas y a la pregunta que hacía la joven la que usted me hacía bueno donde está el socavón había un filtrante y ese filtrante fue se cayó producto de que el camión de la basura se hundió una goma y entonces ya ahí fue prácticamente el descubrimiento de que el socavón estaba realizándose y entonces es lo que tenemos el día de hoy la cantidad de familias bueno este es un residencial que tiene 264 apartamentos 33 bloques de edificios y los edificios que las familias que viven en los edificios que están en peligro si continúa socavando no, no, claro las familias están atemorizadas porque obviamente nadie quiere vivir con una incertidumbre de que en poco tiempo o quien sabe cuándo eso podría socavar la parte de la estructura que está debajo de cada edificio vemos que cuando vemos el pavimento notamos que se inunda suele inundarse en esta zona si, aquí hay un problema de drenaje pluvial en todo este residencial porque lamentablemente en la construcción inicial fueron construidos muy pocos filtrantes o muy pocos filtrantes con mucha calidad actualmente en este momento se está construyendo allá adelante como ustedes lo pudieron apreciar una canaleta que es para allá paliando un poco lo que es la formación de las lagunas que se hacen aquí y entonces ahí mismo junto con eso con ese paliamiento que se está haciendo adelante pues nosotros esperamos que las inundaciones puedan bajar Tania me gustaría saber Tania no, no, no no se la he echado me gustaría saber Tania también la respuesta que ha tenido el ministerio me gustaría saber la respuesta que ha tenido el ministerio de obras públicas bueno nosotros el día 12 de diciembre nos aproximamos al ministerio de obras públicas aquí está incluso la comunicación de la que nosotros le hicimos al ministerio y estamos esperando que los técnicos correspondientes del ministerio bueno se acerquen ya a residencial para entonces nosotros cumplir con un mandato y con un temor que tiene realmente la comunidad para cualquier eventualidad que se pueda presentar en este socavón esa comunicación ¿qué tiempo tiene que le enviar? esta comunicación fue depositada en el ministerio de obras públicas el día 12 de diciembre a las 4 de la tarde nosotros como ahí mismo había unos días festivos bueno evidentemente por como se estaban presentando las cosas imaginamos que por los días festivos ellos no se presentan en diciembre pero ya realmente enero inició de manera que nosotros estamos demandando que el ministerio de obras públicas en el menor tiempo posible haga su presencia en este sector de vía progreso del este en el caso del ayuntamiento también tocaron las puertas bueno este es un problema que básicamente por la dimensión que se está presentando nosotros nos dirigimos directamente a lo que fue el ministerio de obras públicas por recomendaciones de un ingeniero que está realizando la obra aquí delante de la canaleta ¿tienen idea del costo que la inversión que ameritaría la reparación del hoyo? bueno según las palabras del ingeniero que nos estuvo asesorando en la realización de lo que él vio aquí es aproximadamente un costo de 5 millones de pesos esa es la información nosotros seguiremos dando seguimiento a esta situación que afecta a los residentes en esta localidad perfecto muchísimas gracias Tania y a ver la respuesta del ministerio porque en definitiva se ha construido una vía en una edificación en un terreno que tiene problemas a ver cómo solucionan esto gracias Tania si tienes un picor intenso esporádico o sea en un momento no pasa nada no nos vamos a poner locos porque simplemente una comezón a cualquiera le pica algo puede ser la picadura de un insecto de algo algún roce con alguna planta le despertó rápidamente un proceso alérico otros son ronchas que se manifiestan pero hay picazón prurito en el cuerpo que en la piel no se ve nada o sea cuando usted lo examina no ve absolutamente nada y su sensación de que le pica porque las terminaciones nerviosas que se irritan para la picazón son similares a las del dolor claro está a veces es un área indeterminada usted no puede decirme el punto exacto donde le pica porque la región es toda un área que le está picando cuando es mayor de 15 días yo siempre le aconsejo hay que buscarle la causa cuando usted no encuentra rápidamente que le está afectando pero si también una cosa rápida que yo le aconsejo es que revise su ropa porque casi siempre o con lo que la lavan o el detergente o quizás la textura de la misma tela le puede producir hay personas que ponerse unos calcetines unas medias le da picazón y es producto de que es nylon en la textura no sé si ustedes han visto esa que hay algunas que le exacerban aunque pasa mucho con las medias panties y la ropa interior pasa mucho y a veces cuando tienen costuras también molestan la costura la que te desencadena pero hay que tener cuidado porque también una deshidratación en la piel te da una comezón y no te das cuenta como te digo probablemente tú ni cuenta te da pero hay una deshidratación entonces si también hay que buscar causas hay una urticaria hay una psoriasis hay estas enfermedades problemas de dermatitis que pueden originarse pero también hay enfermedades en tu cuerpo que pueden ser un síntoma el prurito por ejemplo hay enfermedades renales enfermedades de hígado hay hasta tumores que dan anemia personas con anemia que le da prurito personas diabéticas que su manifestación es una comezón por eso cuando le digo que es prolongado usted tiene que hacerse pruebas de laboratorio y buscar la causa porque muchas veces en la piel no se ve inmediatamente la afección doctora pero en el caso de la deshidratación que es lo más común sobre todo cuando está este clima un poco más frío aparte de tomar líquidos ¿qué otra cosa uno pudiese hacer para la crema hidratante cremas hidratantes en la piel son muy buenas por eso tú ves que en lugares fríos donde hay calentadores en la casa también la piel se reseca mucho y da esa comezón producto de esa deshidratación y por eso se usan jabones con mucha mucho más humectados para que la piel no le dé ese prurito quizás en el jabón que yo el jabón hay que tomar en cuenta el tipo de jabón neutro el olor hay características que te desencadenan pero también hay gente con problemas psiquiátricos Lorena como así con raca o sea que hay de todo hay de todo entonces por eso hay que buscar la causa de esa picazón de esa comezón porque también vemos muchas veces que es caviasis que es un parásito que es diminuto que está en la ropa que está en las sábanas y hay que tomar en cuenta cuál es el que produce pero este por ejemplo en ese caso del parásito se ve el puntito donde te da la comezón y eso se ve en las ropas ese parásito no se ve necesariamente por eso siempre hablamos de poner la ropa al sol el que no tiene modo de lavadora y secadora pero sí poniendo la ropa al sol es importante y cuando uno compra ropa doctora es importante lavarla antes de ponerse la verdad claro por el asunto no le encanta quitar etiqueta y ponerla de una vez yo soy una de ellas debo decirlo pero a veces la plancha hace su buen efecto tú la plancha le quitas las arrugas y puedes desinfectar rápidamente la ropa pues ahí está un truco entonces ponela el calor el punto es ponerle el calor para que cualquier bacteria cualquier tema para ayudar a quitar cualquier germen de la contaminación perfecto gracias doctora volvemos a hacer contacto con Tania Nivares sigue en Villa Progreso que está presentando muchísimos problemas y quiere comentarnos sobre otro más así que Tania buenos días y ahora qué pasa Tania sí muy buenos días Lorena lo que ven en pantalla es un charco de agua que se ha formado con las pocas lluvias que cayeron en el día de ayer por poco tiempo en este sector de Villa Progreso pues las inundaciones son constantes tan pronto cae un poquito de agua ellos dicen que se inundan todas estas calles que dan al margen de ya el final del residencial vemos esta pared también que fue construida en virtud de que el agua penetraba siempre de muchos lugares aunque sigue penetrando y vemos ya como pese a que no está lloviendo ahora mismo como está el charco de agua aquí estamos con una de las personas afectadas por esta situación quien nos va a contar cómo le está afectando eso y desde qué tiempo buenos días mi nombre es María Altagracia Terrero yo vivo en el residencial Villa Progreso del Este vivo en el edificio B6 y apartamento 1B yo me salí ayer de mi casa a compartir con mi familia y cuando llego me topo con la noticia o con la sorpresa mejor dicho de que mi apartamento está lleno de agua lleno de lodo todas las habitaciones los muebles todo inundado entonces mi amor ya son prácticamente un mes que tenemos esta situación y si por cada poquito de agua que cae en el residencial vamos a estar en esta situación dime a raíz de que empezó a inundarse los apartamentos aquí en esta zona bueno el problema radica que ya los filtrantes están tapados como tú puedes ver allá atrás en la parte final cada vez que llueve puede ser la mínima gota de agua que cae y se inunda todo entonces a partir de ahí que todo eso se llena el agua viene de regreso para atrás se llena la parte trasera de allá atrás de los apartamentos y el agua sube para acá pero como empezaron a trabajar acá se tapó parece que una tierra y como el agua no podía correr para este lado entonces toda esa agua se devolvió por la parte trasera del edificio y ya por ahí empezó a meterse el agua ¿es la primera vez que en tu apartamento pasa esto? no, hacía ya alrededor de tres años que no sucedía eso pero a partir de que ellos empezaron a trabajar ahí entonces volvió de nuevo el problema de meterse el agua ok o sea que varias veces tú has encontrado tu casa llena llena de agua bueno a partir de ahora de que ellos empezaron a trabajar como te decía anterior fue que se inundó el apartamento ok ahora vamos a dirigirnos donde se está construyendo la canaleta en esta zona a raíz de un concurso que ganó la junta de vecinos de esta localidad en el ayuntamiento como se puede observar también está llena de agua pues todavía no ha sido concluido pero los vecinos dicen que se ha complicado un poco la situación ¿verdad? a raíz de que se empezó a construir bastante que sí porque mira todo esto estaba lleno de agua al agua no poder salir para acá lo que hace es que se devuelve entonces por la parte de atrás del apartamento es por donde se mete el agua entonces es bastante difícil para nosotros aquí como comunidad ¿qué pasos ustedes han dado para que se lo solucione? bueno ya la junta de vecinos es la que está encargada de esto ellos han ido varias veces al ayuntamiento han hablado con el ingeniero encargado no sé en realidad en qué ellos han terminado bueno esa es la situación Lorena aquí como podemos observar pese a que no está lloviendo vemos los charcos de agua producto de una poca lluvia que ocurrieron en el día de ayer perfecto muchísimas gracias Tani me gustaría que investigaras sobre el muro que mencionaste ha sido construido para evitar que el agua corra por las calles la decisión de quién fue construir este muro y qué otras soluciones le ha planteado pues el ayuntamiento para buscarle fin a esta problemática muchísimas gracias Tani y resaltamos más noticias tituladas de las primeras planas de nuestros diarios le toca el turno al periódico El Día que pues duplica el pronunciamiento de Roberto Rosario ex presidente de la Junta Central Electoral que afirma que Leonel será candidato del PLD él cree que Fernández está obligado a enfrentar cualquier intento eleccionista para evitar incertidumbre en el país si se refiere a la eleccionista porque sabemos que pues en el 2016 para los comicios pues hubo un gran esfuerzo de parte de nuestro poder ejecutivo y legislativo para hacer el cambio de la constitución y se logró que fuesen dos periodos y nunca más ahora se habla de otra otra necesidad de cambiar la constitución para permitir que el presidente Medina continúe en el poder uno le como medio de comunicación le ha preguntado sobre este tema y dijo entonces que en marzo pronunciará las palabras en cuanto a la posibilidad de que se reelija o no para los comicios del 2020 esas son las opiniones de Roberto Rosario en cuanto a este tema se inclina por la figura del presidente Fernández y entiende debe defenderse la constitución por encima de cualquier cosa otro tema que resaltamos en el periódico el día es sobre los 20 detenidos por la muerte del hermano del obispo estamos hablando del obispo de Santiago Freddy Breton que lamenta que su hermano haya sido víctima de la delincuencia el mismo pues en un intento de robo de su motocicleta hubo un intercambio de disparos y lamentablemente fallece él pues pide a las autoridades que en definitiva pongan mano dura con la delincuencia y que podamos evitar casos como el que aconteció con su hermano hay 20 detenidos en ese expediente en específico lo que significa que tenemos mucha tela por donde cortar para parar con el tema de la inseguridad en nuestra república dominicana otro estudio que llama la atención es el realizado por la oficina nacional de estadísticas junto con el ministerio de la mujer donde sale como como conclusión que las mujeres trabajan más que hombres están hablando no solo de las de las horas de trabajo en oficinas pues este en específico trata sobre el trabajo no remunerado en la república dominicana y según este estudio las mujeres trabajan un promedio de 17.7 horas semanales más que los hombres y tienen el mismo nivel educativo que ellos lo que significa que hay una carga mayor puesta sobre las féminas vamos a ver según este estudio si causa alguna reacción de parte de nuestra población para ver qué cosas se pueden mejorar en esta situación pero ahí está queremos saber también su opinión y lo puede hacer a través de las redes sociales que usted cree si la mujer o el hombre trabaja más cuál de los dos tiene una carga mayor a la hora de trabajar nos vamos con el periódico Listín Diario en este tenemos la información sobre el Intran que obliga a pagar los años de atraso para renovar la licencia estamos hablando que muchas personas desde el 2017 han descuidado la renovación de su permiso de conducir y por eso entonces a la hora de usted ir a la ventanilla para llevar a cabo este proceso pagará unas multas que van desde 10 mil hasta 15 mil por renovar el documento la realidad es que si usted anda sin este papel vigente eso significa que está conduciendo de manera ilegal o sea que debe haber alguna consecuencia por no cumplir la ley eso es lo que quiere lograr el Intran a través de estas multas bueno bastante altas de 10 mil y 15 mil pesos si usted tiene que hacer este trámite prepare ese bolsillo tenemos también que detienen y liberan al presidente del parlamento venezolano estamos hablando de Juan Guaidó quien es el jefe de la asamblea representa la oposición como muchos otros de esta asamblea y él estaba dirigiéndose en su vehículo hacia su lugar de trabajo cuando fue detenido según el secretario Luis Almagro de la organización de los estados americanos pues este señor más que pues tratarse de un simple detenimiento pues lo catalogó como un secuestro la situación que se dio con el jefe de la asamblea gracias a Dios fue liberado pero tuvo reacción de parte de la comunidad internacional de distintos países de América en definitiva hay una crisis que se está viviendo en Venezuela con el presidente Nicolás Maduro por último pues tenemos la situación que se da con el aumento de los niños inscritos en el libro de extranjería que maneja la junta central electoral han sido inscritos más de 34 mil 524 hijos de madres extranjeras en los últimos dos años según el informe entregado por la junta central electoral o sea con 80% de los registros son de madres haitianas nuestros hospitales pues una y otra vez hacen la denuncia de la cantidad de parturientas haitianas que llegan a la República Dominicana porque no tienen las condiciones en su país y ahí tenemos también el tema de la ilegalidad porque muchas de esas madres llegan al territorio dominicano sin tener los papeles para haber cruzado la frontera y estar establecidas en nuestra media isla ahí hay un tema que tienen que poner las autoridades bastante ojo y hasta aquí las principales noticias se les gastó primeras placas señores y estudios de la Universidad de Oxford indican que permanecer sentado mata más rápido ustedes lo sabían ¿cómo? sí ¿te explicas eso doctora? bien comienzo mal el día yo entonces bueno mira diferentes grupos de estas tres horas tómate alguna paradito mira hay personas que se evaluaron de cuatro horas también de seis horas y hasta otros que permanecen hasta ocho horas sentados bueno entonces los estudios fueron comparativos se tomaron muestras de su presión arterial sus signos vitales se notó más hipertensión o sea sube la presión arterial recuerda también el índice de masa corporal es mucho mayor en estas personas que tienen tanto sedentarismo y así una serie de parámetros que demuestran que las personas que tienen muchas horas sentadas tienen mayor riesgo de muerte porque hablamos también además del índice de masa corporal como le digo y la tensión arterial también recuerden la mala postura entonces le va a dar esas o hernias viscales o dolores musculares contracturas musculares las mismas piernas que no se mueven las varices la circulación no está fluida sino que está un poco detenida ¿verdad? y como yo digo algunas áreas del cuerpo hasta se moldean como la silla sí ponen ¿eh? toma la forma algunas áreas se pueden poner doctora y entonces y las personas que por su trabajo y la naturaleza de lo que desempeñan tienen que estar esas 8 horas hay recomendaciones para todas esas personas del reposo perdón el movimiento que deben hacer desde sentados que tú tienes que mover ya sea los brazos ya sea los tobillos ya sea esos ejercicios o pararte tomarte un café interrumpir pero hacer una caminata aunque sea pequeña pero constante cada cierto tiempo y no estar todo el tiempo y también me imagino doctora que se recomienda que bueno cuando usted termine sus labores diarias vaya a ejercicio claro porque es obligatorio sí porque la mayoría de estos trabajos requieren que uno esté sentado mucho tiempo que suelen ser en lugares de oficina y cosas así entonces si usted no tiene la posibilidad de estar en movimiento constantemente la decisión de hacer ejercicio es suya exacto es suya pero es increíblemente importante porque es lo que le va a garantizar esa parte física que se encuentre en buen estado claro mira yo vi lugares fuera de aquí donde hay lugares de trabajo que tienen gimnasio pero no es obligatorio y tienen tiempos donde cada cantidad de horas tienes que pararte a caminarte a caminarte o sea no se justifica que porque esté en un recinto cerrado no haga ejercicio te lo digo honestamente y ahora también hay muchos dispositivos que nos ayudan a contar la cantidad de pasos que damos hoy es mucho más para saber cómo estamos realmente logrando mover la mayoría de los celulares tienen un corazoncito que nadie sabe para qué es y ese corazoncito con solo tocarlo usted sabe la cantidad de pasos que ha dado al día y si usted quiere estar muy activo deben ser alrededor de 10 mil pasos diarios una persona con ejercicio ¿verdad? 10 mil pasos diarios por eso a otros lo buscan de manera de reloj o de manera de pulsera te va a contar porque tiene contacto con las pulsaciones porque el celular tiene la desventaja que tú no dejas y sigue en movimiento pero en el caso de los relojes también tiene un dispositivo que va colocado aquí en tu muñeca y permite tener el tema de las pulsaciones que da un número más exacto de los movimientos de todos modos hoy en día ya no hay excusa para estar todo el tiempo sentado porque le pongo un ejemplo aquí hay un patiecito y ese patiecito después de un almuerzo podría dar una caminata alrededor y 15 minutos que hagan media hora es buenísimo para la salud es importante que usted lo asuma como una de las cosas de las tareas diarias claro y ahora que empezamos el 2019 dele para allá y el compromiso con su cuerpo para cuando haga eso yo tenía un hashtag me voy a poner en shape este año más en shape que nunca era el hashtag pero ya dejé de usarlo cuando tenía dos años en eso yo lo voy a lograr en el 2019 pero no voy a utilizar el hashtag porque ya es un descaro de mi parte pero hay que sumir el compromiso como tú dices Guillermo no es algo doctora apuntando lo que usted dice agregando es algo que debemos interiorizar y comprometernos a ello hacerlo así un hábito continuo y saber que en 5 minutos 10 minutos 15 minutos vamos avanzando progresivamente y lo podemos lograr o sea no hay justificación de que el trabajo no me deje parar le voy a decir el que quiere cuando se quiere se puede porque no los invito a que tengan que hacer eso especialmente pero hay personas que dicen bueno luego de salir de trabajo se me complica por los niños porque tengo que llegar a la casa o lo que sea conozco muchas personas que hasta en su hora de almuerzo la aprovechan y hacen ejercicio claro eso entonces te pone a comer un poquito más rápido pero tratan de buscar la vuelta para poder tener una actividad física un esfuerzo físico diario para mantener su cuerpo organiza su día porque muchas veces es eso que no organizamos bien nuestro día y después nos encontramos sin tiempo para hacer ejercicio escogemos muchas tareas y nos ponemos la más difícil probablemente y que además de eso no vemos el ejercicio no lo vemos como un compromiso sino que lo vemos como algo que tenemos que sí se puede exactamente no lo asumimos como un compromiso ¿por qué tiene que asumirlo doctora? bueno se va a morir se va a morir nuestra ciudad capitán un bello malecón nos va a contar cómo está el tránsito y unas cuantas cosas más Stephanie buenos días adelante gracias muy buenos días y feliz inicio de la semana Lorena y a todos los televidentes con ustedes quiero compartir varias informaciones y la primera es que quiero que vean el comportamiento del tránsito en esta hermosa mañana yo estoy ubicada pues en el kilómetro 12 de la autopista 30 de mayo también conocida como Manresa y aquí podemos ver un tránsito completamente fluido a esta altura sin embargo mientras avanza el paso al centro de la ciudad podemos ver que los vehículos que se trasladan en dirección oeste este pues se va tornando complicado esto en forma contraria igualmente vemos que mientras más cercana al centro de la ciudad a esta hora de la mañana el tránsito se encuentra ligeramente congestionado pero llegando a este kilómetro 12 de la autopista 30 de mayo pues ya se torna totalmente ligero además quiero compartir con ustedes también la situación en la que en la que ha quedado esta zona de Manresa vemos una gran cantidad de basuras en todos estos alrededores y esto es debido por supuesto a los vendedores que cada domingo se apostan en esta zona para vender diversos productos esto de manera tradicional y que hemos visto en diversas ocasiones que el alcalde de Santo Domingo oeste pues implementaría medidas para quitarlos de esta zona sin embargo a esta fecha no ha sido posible retirar a estos venduteros que como ven cada lunes cada inicio de la semana pues dejan esta cantidad de basura en toda la zona repito me encuentro en la autopista 30 de mayo en la altura del kilómetro 12 y el llamado es a las autoridades y también a los que se involucran en esta situación para que tomen medidas y que no amanezca la situación en el espacio como se encuentra hoy en este lunes muchísimas gracias Stephanie un llamado al ayuntamiento porque en definitiva tenemos un tema ahí con la basura pasa en muchos rincones de nuestro país pero tenemos que hacer algo bueno señores si hace un ratito estuvimos hablando de quienes trabajan más si los hombres o las mujeres vamos a ver que dijeron las personas en las redes vamos a ver cuáles son las respuestas de alguna de estas personas dice aquí la mujer desde luego y no porque sea mujer pero las mujeres trabajan en casa y fuera de casa también la mujer dicen otra vez dice Franklin MK MQ antes las mujeres ahora trabajan trabajan igual la mujer la mujer la mujer la mujer sin prejuicios todo depende todo depende del hombre hay hombres que trabajan más que las mujeres y viceversa bueno a través de nuestra encuesta sabe lo mismo que el estudio que realizó la oficina nacional de estadística junto con el y que la opinión que debatimos aquí también de que la mujer tiene horas no remuneradas más trabajadas más responsabilidad exactamente ese es el resultado que tenemos hasta el momento si usted piensa distinto pues escriba en nuestras redes entonces si hay excepciones claro sí porque ese ese es un promedio pero hay lugares donde la mujer trabaja más que el hombre pero hay en otros donde el hombre trabaja más que la mujer claro si usted piensa distinto pues escriba en nuestras redes sociales a noticias 7 y puede escribirnos a todas nuestras redes sociales perfecto y hemos estado siguiendo muy de cerca el asesinato del coronel Ramos por todas las instituciones que se han visto involucradas la manera en la que aconteció este hecho nuestro querido Romney Heredia ha estado ahí bien pendiente pues buscando los últimos detalles ahora se encuentra acompañado del vocero de la Policía Nacional para que sea el que nos cuente los últimos detalles de esta investigación que será realizado por una comisión de parte de esta institución Romney buenos días otra vez y adelante buenos días Loren efectivamente me encuentro acompañado del vocero de la Policía Nacional Fran Durán para hablar acerca de esta comisión que se estará reuniendo hoy para dar la conclusión acerca de este caso de la muerte del coronel en Baní buenos días si buenos días la comisión de alto nivel conformada por los oficiales generales de la Policía Nacional y por parte del Ministerio Público designado por el señor Procurador se van a reunir hoy en Baní para comenzar a concluir el caso yo creo que hubo una confusión ayer en algunos términos y nosotros decíamos que ellos se van a reunir hoy para comenzar a concluir la investigación y que nosotros como institución somos los más interesados en que el caso se concluya lo más pronto posible porque nosotros queremos saber si hay oficiales o policías involucrados en contubernio con la actividad delictiva en Baní o sea que la información del informe no se estaría dando a conocer hoy no se estaría dando a conocer hoy nosotros esperamos que en esta semana ellos puedan concluir ese caso lo que sí ya la comisión a las 9 de la mañana se está dirigiendo a Baní a seguir con la investigación y a comenzar la conclusión que eso fue lo que se me informó a mí ayer en el día de ayer si si usted sabe que han surgido nuevos elementos como una carta que usted acaba de leer ayer un elemento nuevo que hay que incorporar a la investigación esos son elementos que también hay que investigar eso debe estar dentro de las conclusiones que ellos den en esta semana no tengo esa información disponible para ustedes en estos momentos pero sí ustedes saben que ellos han entrevistado bastantes personas tanto policía como miembro de la comunidad de allá de Baní si se ha dicho de que las armas que tenían los que acompañaban al coronel tanto tienen el coronel Matías como el capitán Marcelino las armas se están investigando para ver si coinciden algunos elementos que se encontraron en la escena del crimen se tiene la idea de que ellos tuvieran alguna participación o cuál es la investigación cuando hay un hecho de sangre y hay armas involucradas el protocolo es no importa quién sea si son de la clase civil o policía se le retienen las armas para investigar a ver cuál es el compromiso el grado de compromiso que esa arma tiene con ese hecho en el caso de los dos oficiales que se están investigando pues es natural que se les retengan las armas y se manden al laboratorio a fin de determinar cuál es el grado de responsabilidad que tiene con el hecho una pregunta Durán ha llamado la atención el hecho de que el director de la policía hace algunas semanas no habla puede que se tenga que ver alguna cosa con este caso del coronel no, no, no él siempre habla él habla con mucha frecuencia creo que uno de los directores de policía que más habla con la prensa es él no ha tenido la oportunidad porque él como él dice yo no le huyo a la prensa él no le corre él se le para como él dice yo me le paro y yo hablo con ellos no, no creo que sea por ese caso sino que hemos tenido muchas situaciones y él el vocero soy yo no él perfecto además de eso en qué están las investigaciones con respecto al asesinato del hermano del monseñor Freddy Breton en cuanto a ese caso las investigaciones avanzan hay muchas personas detenidas para fin de investigación creo que en el día de hoy en Santiago el vocero de la policía o creo que el general que ya no se va a referir al caso bueno pues están sido informaciones directamente desde el palacio de la policía nacional con el vocero Fran Durán concerniente tanto a las investigaciones de la muerte del coronel el pasado martes el coronel Daniel Ramos Álvarez y también concerniente a lo que fue el asesinato del hermano del arzobispo ¿verdad? Freddy Breton ocurrido en Santiago ¿verdad? Domingo Breton ocurrido en Santiago esta es la información que tenemos por el momento y es bueno aclarar precisar Lorena de que el informe no se dará a conocer hoy la comisión se va a reunir hoy para comenzar el inicio de la conclusión de esto y según como nos ha establecido el vocero esto pudiera tomarse varios días es decir que tenemos que esperarlo en el transcurso de la semana Lorena me gustaría Romy cuando puedas le pregunte sobre la suspensión de los dos agentes que acompañaban al coronel Ramos cuál es el proceso que se va a seguir con ellos y qué tanto han cooperado con esta investigación desde que tenga chance le pregunta y nos envías esos detalles bueno tengo aquí al vocero a mi lado podemos preguntarle ahora mismo nos preguntan desde el estudio concerniente a los oficiales que han sido suspendidos para fines de la investigación los que acompañaban al coronel surgió la información de que estaban presos están presos o están simplemente suspendidos no mira cuando se investiga un miembro nosotros debemos igual que lo hacemos con una persona de clase civil respetar el debido proceso nosotros no podemos encerrar ni apresar a nadie sin que se haya hecho una investigación del caso en este momento lo que manda el protocolo o lo que manda el protocolo en casos de esta naturaleza es suspenderlo e investigarlo la suspensión se hace para facilitarle a los oficiales investigadores que puedan desarrollar una investigación más diáfana más tranquila sin que los oficiales involucrados en el caso tengan trabajo pendiente ellos están suspendidos siguen suspendidos vamos a esperar la conclusión de la investigación a fin que determina cuál será el curso a seguir después de que se concluya la investigación perfecto alguna otra pregunta Lorena no lo que me gustaría entonces es ver cuando ellos entienden que pudieran tener el resultado de esta conclusión porque bueno sería un caso que develaría mucho la situación que está ocurriendo con la dncd el dicrim y otras más cuando le entienden que podemos tener ese resultado se tiene idea aunque nos ha dicho de que será la semana que se dará a conocer este informe pero si tiene idea aproximadamente que es día específico no 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 tengo esa información voy a esperar que ellos se reúnan hoy a ver si si nos pueden ofrecer más o menos un detalle o un día específico lo que sí es que se está trabajando y nosotros por lo que reitero nosotros somos como institución los más llamados a que esto se concluya lo antes posible Romney y por último así es pues muchísimas gracias Lorena si tiene alguna otra inquietud con la carta que estuviste leyendo hace un rato de la fundación de comunitarios que habla sobre específicamente el dicán y como lo señala como con irregularidades y demás están aprovechando para dentro de esta investigación también hacer un levantamiento de información sobre estas direcciones que se supone trabajan en contra del narcotráfico que dicen está cooperando con esta red bueno precisamente el vocero nos adelantaba de que la carta que nosotros dimos lectura esta mañana pues esto también será un nuevo elemento agregado a la investigación pues yo entonces le voy a entregar aquí esta comunicación esta impresa está de parte de la fundación de líderes comunitarios de Baní Funcopropu ellos en el velatorio del coronel nos hablaron de esta carta nos la hicieron llegar que el 28 de noviembre solicitaron que el coronel se ha incorporado a esa investigación y hacen algunas precisiones muy importantes le agradezco que me haya entregado esta misiva porque así yo se lo entrego a la comisión y yo lo incorporo ante una vez ya que se van a estar dirigiendo hoy a Baní para seguir la investigación nosotros tenemos los contactos de estos líderes comunitarios se lo voy a facilitar inmediatamente terminemos gracias así es Lorena entonces esto será tomado en cuenta también para la investigación sobre estas denuncias graves con respecto a las autoridades tanto de la DNCD como otras con respecto al microtráfico en Santa Cruz de Barrio exactamente con muchísimas gracias Ronnie porque estamos recibiendo denuncias tan fuertes como la que hizo el legislador Wilton Guerrero sobre el mismo Bush entonces lo que queremos es que todas las direcciones sean investigadas porque un caso como este no debe limitarse solamente a conocer los culpables sino ver la estructura y quizás un saneamiento que haya que hacer dentro de ellas muchísimas gracias Ronnie y al vocero también muchísimas gracias a ti gracias vocero hola a todos aquí estamos en fitness AN7 nos toca entrenar a ritmo de zumba ejercicio cardiovascular importante para quemar grasas mejorar nuestra capacidad cardíaca y sobre todo para divertirnos aquí estoy en compañía de dos entrenadores muy populares en su área que lo que es esta parte de zumba en distintas vertientes Josué 1 Josué 2 ¿cómo están chicos? bienvenidos a la amanecer Josué Ortega Josué Jacinto chicos cuéntenme un poco la zumba ahora mismo no es solo baile sino que se está ahora yendo a la parte de planificación a la parte casi de entrenamiento la zumba ha tenido un giro para que los que quizás no les gusta bailar y les gusta más entrenar también la hagan esa es la idea exactamente ¿verdad? para acaparar más público pero lo que tenemos ahora es baile ahora vamos a bailar pues vamos a trabajar en esta rutina ¿cuáles áreas del cuerpo se van a entrenar y tonificar con este baile? vamos a estar trabajando lo que es el área del core el área aquí abdominal y pélvica y también estaremos trabajando mucho las piernas excelente y la canción es como un género me dijiste brasileño Brazilian Punk muy exótico cuéntenme brevemente que sé que vienen por ahí con una actividad chulísima en el club Naco en los próximos días bueno sí tenemos una actividad en el club Naco el sábado 2 de febrero desde las 10 de la mañana hasta las 12 para más información pueden tirarme un DM por el Instagram ok arroba Josué Ortega en Instagram arroba Josué Jafit con D al final ahí lo pueden seguir y ver donde nuestros profesores dan sus clases tanto en gimnasios como al aire libre abiertos al público así que vamos a pasar de inmediato con nuestra zumba del día de hoy a cargo de los Josué tranquilito comenzamos en el pílperlo arriba a rodillas muévete para atrás que placa que placa que placa que placa para adelante ahora para adelante ahora para adelante ahora para adelante ahora para adelante para adelante que placa 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 para allá caminamos caminamos para 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 y pega aquí siente el voltaje mami nunca pares sé que tú sabes que es salvaje pegate y dale que te es una rusa que estás atir pero si quieres dale uno 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 y te para para acá mami zumba 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 mami zumba mami mami sí mami mami Otra vez, desde el principio nos vamos a ir, vamos para atrás, ¡hey! Muevelo, llevámoslo, llevámoslo, párate eso, los besitos. Muevelo, muevelo, como tú quieras, echate para acá, mueve todas las cadenas, calencia caliente que entramos en la mente. Caminamos o no, para allá. Cárate. Dos, dos para allá. Prepara ahí, vamos al otro lado. Muevelo. Muevelo. Aprieta el abdomen para que trabaje muy bien. Pum, 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 muévete para acá, que placas, que placas, que placas. Muévete para atrás, que placas, que placas, que placas, que placas, que placas. Muevelo, 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 como tú quieras, eh. Muevelo, muevelo. Mueve todas esas caderas. Por otro lado. Muy bien, pero oye, mucho sabor, ¿eh? Están hasta hinchadas con caja de bola, muy bien. Bueno chicos, nada, recomendarles a los amigos de los videntes que el cardiovascular lo hagan mínimo tres veces a la semana, ¿verdad? Aunque me imagino que las alumnas de ustedes van diario a la clase. ¿Verdad que sí? ¿En cuáles centros están ahora impartiendo? Estamos en Gold Sim, en 60, Blue Mall y Coral. Ok, y tú también, ¿verdad? Exacto, sí. Bueno, pues para coger clases con ellos, ustedes saben, ahí está el Instagram. Ellos tienen toda la información de sus horarios y sobre todo de la boleta para asistir al zumbatón que tienen este próximo sábado 2 de febrero. ¿A qué hora me dijiste, José? De 10 de la mañana a 12. A 12, dos horas bailando sin parar. A 12 horas. ¿Son ustedes y otros entrenadores más? Sí, otros entrenadores. Sí. Y es una fiesta con motivo de ustedes motivar a la población. Exactamente. Comenzando el año de Buenapunt. ¿Han hecho otras anteriormente? Sí. ¿Cómo ha sido la asistencia? Uf, masiva. Gracias a Dios. La gente apoya mucho. Qué chulo. Bueno, están un poco sofocados. No vamos a hablar más. El próximo sábado 2 de febrero, Zumbatón con los Josué y un grupo más de entrenadores. Zumba. En arroba Josué Ortega y Josué Hasid. Josué Hasid. Con D al final están las informaciones. Seguimos con más y en breve más Zumba. Y vamos a continuar moviéndonos. Ahora nos vamos con Tania Nibar. Tiene más información que compartir con nosotros. Tania, hola nuevamente. Adelante, Tania. Sí, muy buenos días. Estamos aquí en la carretera Mella con Charles de Gol. Viendo la congestión del tránsito a esa hora de la mañana. En el sentido de aquellos vehículos que vienen desde Jainamosa hasta el centro de la ciudad. Se ve como hay un cierto entaponamiento en esta dirección. Muchos vehículos, aunque el semáforo ha cambiado, vemos cómo está la fila de vehículos en esta avenida. Sin embargo, en cuanto a la charla, hay también congestionamiento ligero en dirección de aquellos que vienen desde la avenida Las Américas hasta Villa Mella y la zona norte. También vemos el tránsito como fluye en aquella dirección que las personas que vienen desde el centro de la ciudad en esta dirección hasta la parte a cruzar para la zona de Jainamosa. Está el semáforo en rojo, pero sin embargo no está la fila de vehículos que hay en dirección contraria. Vemos también aquí en esta esquina como también hay vehículos de la policía nacional. Hay una unidad de la patrulla mixta, pues vemos como custodian. Como ya adelantamos en las otras intercesiones donde hicimos intervención y vimos el flujo del tránsito, también había policía. Nos cuentan que es normal a esta hora de la mañana que en estos puntos donde suele haber más movimiento de personas, siempre la policía esté en patrulla en esta zona. Así anda el tránsito aquí en esta zona que también se conoce como el kilómetro 9 de La Mella. Bastante movido. Muchísimas gracias, Tania. El clima para el día de hoy en La Vega, 30 máximas, 17 mínimas. Nubes bastante cargadas. Va a llover mucho. Sin embargo, en Puerto Plata tenemos 29 máximas, 19 mínimas con ligeras nieves. En Punta Cana está el sol ligeramente afuera con una temperatura máxima de 28 grados, una mínima de 21 para el día de hoy. Y en Santiago se esperan chubascos dispersos, 30 máximas, 18 mínimas en la temperatura. El diagnóstico se mantiene muy parecido en Santiago, 30 máximas, 18 mínimas, ligeros chubascos. El género, ¿qué se llama? Eh, ajo. Aprovir, aprovir. Bueno, chicos, seguimos aquí en Fitness AN7 a través de AN7 al amanecer. Les recuerdo que esta sección de ejercicios y entrenamientos personalizados para toda República Dominicana la pueden disfrutar de lunes a viernes a las 8.30 de la mañana y 8.50 aquí en AN7 al amanecer. Luego, tenemos retransmisiones en el canal Antena 21 de 9 a 12 del mediodía y ahí las puedes disfrutar a las 11.30 y a las 11.50 de la mañana. Y en nuestra web, antena7.com. A mi lado, Josué Ortega y Josué Jafín. Ok, es árabe. Vamos, chicos, con la segunda parte de la zumbita que viene hoy con la parte afro. 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 Sé que es bien demandante, ¿verdad? Sí. O sea, el cardiovascular es fuerte. Sí, 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 muy, muy, muy. Y a la gente le gusta. ¿Cuáles son los géneros que tú pones que las mujeres más disfruten? El afro, el dembow y la soca, porque son géneros que la pulsación está en los cielos. Ya no está muy de moda, entonces, el reggaetón, el... Lo piden de vez en cuando. Pero en mi caso, por ejemplo, el dembow es lo que siempre solicito. Exactamente. Pero también el merengue. Depende del pro. Sí, exacto. Ok, bueno, estos chicos dan clases en distintos gyms y si ustedes quieren ser sus alumnas o alumnos, los pueden contactar directo, un mensaje directo en su Instagram, arroba Josué Ortega, así como suena, y arroba Josué Jafit con D al final. Rápidamente, beneficien de hacer zumba. Para los que dicen, yo no voy a estar una hora ahí bailando y ya, debo aprovechar mi tiempo. ¿Cuáles son los beneficios? Cuando tú haces zumba, tú te sientes bien. Cuando te sientes bien, tu sistema inmunológico se fortalece, pero full. Aparte de quemar calorías, tonifica muchísimo, va trabajando en ti cierta confianza que luego tú te vas dando cuenta de que, oh, pero yo como que me desembolso mejor porque quemo calorías bailando, haciendo lo que me gusta. Baby, me consta, los zumbayeros siempre están contentos, debo el humor, siempre están chifiantes, como que no les afecta nada, ni los tapones, ni la crisis. O sea que sí, es una terapia a la zumba. Los dejo con esta terapia de baile junto a los Josué. Quédense aquí. Para la izquierda nos fuimos. Entonces, un besito, comenzamos con el que va a la izquierda. Hacemos uno solo. Uno, uno, y ahora hacemos cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, eso es, cuatro más. Uno, dos, tres, cuatro. Síguelo. Cuatro, eso es. Ahora más fuerte. Me queda aquí. Vamos a ver para allá, con la roya arriba. Te para. Por otro lado. Vámonos. Nos fuimos. Miren ahora. Mirenlo bien. Desde el principio. Fuimos. Este paso es complicadito por los pédalos. Son cuatro. Uno, dos, uno, dos, tres. Suelta. ¡Ey! A ver para allá, nos fuimos. Un ramazo con las rodillas. Ahora trabajan estos dos. Vámonos. Vamos. ¡Coro! Son dos golpecitos. Uno, dos, dos. Piso. Vámonos. Todo el principio, todo de nuevo. ¡Vámonos! Paso de horita. ¡Vámonos! Piso. Un, otra vez. ¡Eh! Uno más. Sube las rodillas bien arriba. ¡Vámonos! 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 Es insuperable, ¿verdad? Miren chicos, muy chulo. La coreografía es un poquito avanzada. Sí. O sea que para aprenderla hacen falta unas cuantas clases de práctica. Dos o tres clases antes, sí. Para enseñar. ¿Qué tiempo toma aprenderse una coreografía nueva? Dos clases. Dos clases. Pero si en una clase se repite la coreo primero como enseñarla, es posible que de una vez la gente la capte. O sea que un principiante puede llegar y hacer su clase de Zumba aunque no haya nunca bailado. Exactamente. Se puede seguirla bien. Exactamente. Ok, bueno pues sin miedo vamos a empezar rutinas que nos gusten, que sean novedosas, que sean efectivas y sobre todo que nos hagan ser constantes. Muchas veces la gente hace algún tipo de ejercicio que no le gusta y por ello se aburren y abandonan. Pero si les gusta algo, como en el caso de la Zumba, la gente se mantiene activa y constante con disciplina en su actividad y por eso ven los resultados. El resultado es la constancia. Y ahí va. Exactamente. Josué, entonces tenemos en próximas secciones de Fitness N7 con ustedes cosas novedosas de la Zumba. ¿Cómo se llama? Zumba glúteos. Zumba glúteos. Zumba glúteos. O sea, es una Zumba, es baile con el glúteo. Es baile enfocado en la tonificación de los glúteos. Me da curiosidad. Y también tenemos Zumba abs. Exacto. Pero ahí tampoco se puede bailar haciendo abdominales, sí. Pero se baila, sino que se hacen los abdominales al ritmo de la música. Ok, perfecto. Bueno, eso lo vamos a ver en próximas secciones. Así que no se las pierdan. Fitness N7, lunes a viernes, aquí en N7 El Amanecer, 8.30 y 8.50 AM. Y pueden descargar todo en nuestra web, antena7.com. Chócala ahí. Chócala ahí. Yo no sé si él entra en la parte de comedia. No, está muy bien. Las dos cosas. Porque hay una combinación de cambio con comedia. El talento. Al inicio, tú no sabes. Tú no sabes qué va a pasar, qué va a pasar. Pero súper bien. Mira, igualito, lo imita, idéntico, señores. Ya ustedes saben. Y creó una historia en base a los... Sí, una estrella creciendo. ¿Cuántas pruebas y las que faltan hasta aquí en N7 El Amanecer? Nos despedimos por hoy. Chao, chao. Día en adiós todos.